un saludo y un abrazo a todos los suscriptores amigos llegados bienvenidos a otro vídeo más para el canal bueno amigos de ella tengo un lema pues que dice de que a veces lo más mínimo nos puede causar grandes problemas y este tema que vamos a tocar acá va a ser uno que la verdad si no le damos sin importancia créame que nos puede convertir en un problema e incluso hasta un accidente entonces es bueno de que lo si lo vi lo estamos viendo de una le metamos mano entonces por ello te quiero invitar si ya llegaste a casa llegaste del trabajo vas a proceder a darle un mantenimiento a tu motocicleta la vas a lavar o vas a lubricar o algo así básico te invito a que hagamos este procedimiento que es de cómo revisar el sistema de rodamiento de nuestra motocicleta tanto de la rueda delantera como la rueda trasera y también acá las cunas o la espiga donde está la barra de suspensión con el chasis la que no el chasis es bueno amigo primero que todo muchos sabemos puede que la rueda va sostenida con un ejército un eje que atraviesa aquí la rueda que la conecta con las dos barras que hay dentro de aquí está pasando el tambor va una va unos valeros unos unos rodachines que esto si no lo engrasamos se pueden generar un fuego bastante constante pero para hacer este procedimiento es bueno que tengamos la motocicleta en el parador central para que hagamos un proceso mucho mejor de revisión que es coger la llanta moverla a ambos lados y que no presente puede ese juego pero entonces mire pues de que esto es un factor bastante importante pues para que lo hagamos y revisemos entonces vamos entonces a empezar con el procedimiento de cómo es para que ustedes miren de que se le da la importancia vamos a hacer lo primero que todo lo que debemos de hacer es parar la moto en el parador central como lo dije y luego eso es con el fin de que la llanta pues nos quede pues levantada cierto para que hagamos el procedimiento entonces que vamos a hacer vamos a coger con unas dos manos y le vamos a hacer presión a la rueda hacia adentro y hacia afuera esto es para notar si tenemos algún fuego en la cuna donde va la espiga que comunica las barras con el chasis o acá donde está pues el eje que atraviesa la rueda esto es con el fin notar si tenemos algún fuego porque la verdad en caso de que tengamos un fuego entonces ya debemos de prácticamente bajar revisar los ejes y mirar si es que los valeros están dañados entonces es importante de que hagamos este procedimiento listo no no la verdad no no cuesta mucho solamente es levantar la motocicleta para el parador central y y la inspeccionamos la movemos y listo este mismo procedimiento lo vamos a hacer también en la rueda trasera es la rueda trasera también presenta este mismo problema la espiga o el cabezal de dirección aquí aquí van unas cunas estas cunas también tienden a generar un juego que también por lo cual debemos de estar revisando constantemente esto también lo podemos hacer con una llave por ejemplo aquí donde está la tuerca aquí podemos ir ajustando en caso de que ya se pierda pues el ajuste que ya no demás entonces ya y sigamos teniendo un fuego ahí es porque ya tenemos que bajar las baja bajar el cabezal y darle un mantenimiento preventivo a revisar los valeros si es que los 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 balines están ya partidos o desgastados entonces es eso a que se debe pues el juego esto es muy fácil de verdad para una motocicleta generar ese tipo de juego porque no ustedes saben pues de que la parte delantera el tren delantero es el que asume todo huecos baches y también incluso lo frenado en otros cuando dejaron a brusco entonces al frenar eso entonces todo el peso de la motocicleta se va a ir hacia adelante todo eso también va generando ese fuego constantemente constante constante no lo va generando entonces este fuego lo veo más que todo reflejado es cuando vamos a hacer un frenado pasamos un bache bueno amigos y para la rueda trasera también es hacemos exactamente lo mismo con la diferencia pues de que aquí solamente el fuego lo vamos a encontrar pues es donde está pues el eje que atraviesa pues la la rueda que comunica con las dos barras de la tijera entonces si estos baleros también se encuentran demasiado pues ya ya están partidos entonces qué pasa que el eje aleja al no tener contacto con los baleros o los ramientos entonces el eje se va a sostener donde va el tambor en la parte del tambor el bien que el eje pasa pasa es de acordes muy a ras y queda un juego muy a menudo entonces claro ese juego se va entornando por el desgaste del eje se va se va volviendo se va viendo más grande se han pillado muchas motocicletas que a veces vemos en la calle que uno las veo que esa llanta así como hemos dicho de esa hacia un lado que usted vive pero ese es el nivel o esto eso eso va debido a esto de que es un fuego que ya se generó constantemente aquí en la en el tambor donde va donde pasa el eje o también que el eje que atraviesa la tijera también tiende a atender ese juego entonces es muy importante de verdad estar apretando estas partes entonces amigos eso es importante pues de que revisemos en nuestra motocicleta el fuego que no haya existido ningún tipo de fuego en las ruedas porque la verdad no es bueno que tengamos estos juegos porque es que la verdad esto esto va generando algún problema porque si ya los baleros se están totalmente partidos obstruidos dañados ya el que el que está haciendo el trabajo ahí prácticamente ya es el eje junto con el cabezal o el mango del del ring entonces imagínense bueno amigos aquí como pueden ver entonces mire aquí aquí donde está la espiga o quien está la corona la corona pues de dirección acá también hay unas cunas estas cunas también tienen llevan unos balines una balinera eso también tiende a dañarse en aparticen porque porque esta es la parte que más sufre porque la suspensión está la que asume todo huecos baches entonces claro ahí y más que todo el frenado de nosotros cuando frenamos entonces mire todo el peso de la motocicleta se ve hacia adelante entonces mire que eso va a generar un fuego por eso también invitarte a que aquí por ejemplo esta tuerca mire mire este tornillo grande que tenemos acá donde está la espiga este tornillo lo podemos ir ajustando con una llave listo podemos ir apretando lo sólo hacemos en sentido de las manecillas del reloj pero eso sí quiero realtarles que sea una llave de buena calidad listo porque si lo hacemos con la llamada calidad podemos pelar la tuerca aunque es difícil pues porque la verdad esta tuerca es demasiado grande pero si una llavecita de buena calidad y ajustamos en caso de que ya hayamos ajustado y sigamos un fuego entonces ya hay que revisar los de la balinera porque ya entonces se desgastaron se partieron entonces de ser así ya debemos de llevar nuestra motocicleta con nuestro mecánico de confianza o si conocemos del caso pues mucho mejor porque nos vamos a ahorrar unos pesitos y uno entonces bueno amigos entonces mire que es da la importancia de esto listo mire esto no cuesta nada solo en un lavadito que le queramos hacer nuestra motocicleta aprovechamos y le damos el pasón inspeccionamos el sistema de rodamiento que es verdad es importante de que revisemos esto porque como lo dije no mire que los valeros se desgastan por cierto por lo que ya les mencioné los baches que pasemos los golpes que se generen entonces mire que esto se los se va partiendo y y mucho más sino si los valeros no se encuentran pues engrasados así que van a sufrir más entonces o pues amigos a esto estemos revisando pues constantemente ahí también acá donde está la cuna la espiga también revisemos esto pero sólo quiero que lo hagamos con la moto mejor así apagadita mucho mejor y así como la tengo yo acá porque es que mucho lo hacen es con la moto ya en movimiento y la verdad no el fuego así no lo van a notar con la moto en rodamiento es es complicado de que notemos ese juego pero entonces te invito a que lo hagamos pues así paremos la moto en el parador central y vamos moviendo la espiga hacia adentro y hacia afuera y ahí vamos notando si hay algún fuego que presente la motocicleta listo entonces bueno es así que inspeccionamos esto es bueno amigos entonces invitarte para que el hizo pongas pues atención a esto aprende pues a escuchar tu motocicleta mire que es un proceso que es bastante sencillo no cuesta demasiado trabajo solamente es sacar un momentico de tiempo dedicación y mire que no cuesta nada entonces te invito pues a que lo hagamos no necesariamente tenemos que hacerlo pues todos los días pero si podemos estar realizando por ejemplo cada ocho día en un lavadito la moto cada 15 días estemos inspeccionando esta parte y así y esto hace de que nuestra motocicleta mantenga sincronizada entonces mire que es importante después de que estemos revisando pues de que no presente ningún tipo de fuego en ambas ruedas porque como lo digo amigos tener fuego tener fuego en las ruedas es bastante maluco porque si los rodamientos no están funcionando con el eje y si solamente es la el mango el mango del rin el que está haciendo el trabajo entonces esto va generando ese fuego ese juego entonces claro yo la llanta ya mantiene desnivelada entonces listo o pues es un proceso más que todo de balanceo estar al estar pendiente pues de esto listo en que mantengamos nuestra motocicleta que no presente ese juego bueno amigos entonces entonces ya saben pues de que si te gustó entonces el vídeo pues no olvides suscribirse los que no están suscritos y nos vemos en otra próxima ocasión y entonces bueno chao hasta la próxima chau